Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca ahora la contemplación de la pasión del Señor, el misterio de los tribunales religiosos y civiles, por los cuales tuvo que pasar nuestro Señor. Bien, como siempre, los preámbulos que hay que hacer, como nos enseña San Ignacio, el ponernos en la presencia de Dios y adorarlo, hacer la oración preparatoria que encontramos en el número 46 de los ejercicios. La historia, que es breve en el preámbulo, puede ser cómo estuvo Jesús por lo que vamos a proponer nosotros, ¿cierto? Porque el misterio es muy amplio. Todo lo que sucedió en la casa de Aná, en Caifás, Pilato y Herodes, nosotros nos vamos a hacer alguna selección. Podemos pensar o elegir cómo estuvo Jesús toda la noche atado y los que lo tenían preso se burlaban de él, como dice San Ignacio, y leerían y le cubrían la cara y le daban bofetadas y blasfemaban contra él. Número 292 del librito de los ejercicios. Luego, ver el lugar también será considerar los distintos lugares o el momento que yo elija para detenerme con toda libertad. Puede ser o la casa de Caifás y la cárcel que estaba en la casa de Caifás, donde Jesús pasó toda la noche, la cárcel que está como en un sótano, o el pretorio, el lugar del palacio de Pilato en el cual Jesús fue azotado y coronado de espinas, etc. Cada uno puede elegir como lugar lo que vaya a contemplar, según la materia que vaya a contemplar. Y la petición, siempre demandar lo que quiero, pedir lo que es propio en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados. Número 203. Bien, pasamos al cuerpo de la contemplación. Recordemos siempre que contemplación es ver, tocar, oír, como un esclavito indigno y sacar provecho, sacar fruto. Bien, una aclaración importantísima para lo que vamos a seguir viendo. Ciertamente que la fuente principal para todas nuestras contemplaciones sobre la pasión de Cristo siempre son los cuatro evangelios. Ahí está todo. Y eso es lo más importante. Sin embargo, nosotros para esta contemplación sobre los tribunales vamos a considerar los ultrajes y burlas que sufrió el rostro de Cristo siguiendo lo que nos enseña la sábana santa de Turín, siempre en fiel consonancia con los santos evangelios y con todas las sagradas escrituras. Bien, vamos a hacer una breve introducción sobre la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín es el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. La sábana santa nos ofrece también una meditación maravillosa de la pasión. Nos dice la sábana santa cómo fue la pasión de Cristo y, por lo tanto, nos llevará a una imagen tan real de lo que pasó como si nos encontráramos presentes en ese mismo momento. Es parte de esta contemplación o de lo que es la contemplación. Bien, solamente agregar que la sábana santa está confirmada, su autenticidad. Hay muchos científicos no católicos que la han estudiado, como McFry, que fue protestante, o Abino Andanim, que es judío, los dos palinólogos, o los científicos de la NASA, Jackson y Jamper. Uno era agnóstico y otro protestante, después uno se convierte. Bueno, todos ellos hablan de que la sábana santa es auténtica. Bien, la sábana santa es la reliquia más importante de la iglesia católica, para subrayar. Escuchemos qué cosa ha dicho el Papa San Juan Pablo II, Papa y Santo, sobre la sábana de Turín. En el año 1980 decía, La sacra síndone es un testigo singularísimo, si aceptamos los argumentos de tantos científicos, de la pascua, es decir, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Testigo mudo, pero al mismo tiempo sorprendentemente elocuente. Y en otra ocasión, en el año 2000, decía, Lo que importa al creyente es que la síndone, o sábana santa, es lo mismo, es un espejo del Evangelio. La imagen tiene una relación tan profunda con cuanto los Evangelios cuentan de la pasión y muerte de Jesús, que todo hombre sensible se siente interiormente tocado y conmovido al contemplarlo. Son importantes las palabras del Papa Juan Pablo II, espejo del Evangelio. Bien, pueden observar en la diapositiva cuál fue el recorrido de la sábana santa desde Jerusalén hasta Turín, donde se conserva hasta el día de hoy. Allí llegó en el año 1578. Bueno, ahí está la Catedral de Turín, dedicada a San Juan Bautista, en el interior de la iglesia, es allí donde se conserva y se custodia la sábana santa. Aquí tenemos una miniatura, una pintura, atribuida a Clovio, donde se nos muestra cómo fue empleada la sábana santa. Por eso, en la sábana santa encontramos la imagen frontal y la imagen dorsal de Jesús yuxta puesta por la cabeza. También pueden observar cuáles son las medidas de la sábana santa, más aproximadamente, ¿no es cierto?, 4 metros con 41 centímetros de largo, por un metro con 13 centímetros de ancho, mide menos de un milímetro, como cualquier sábana, ¿no es cierto?, muy finita y pesa cerca de un kilogramo. Aquí también pueden ver cómo tenemos en la diapositiva una imagen en negativo y una imagen en positivo. La sábana santa es la reliquia más estudiada científicamente que tiene la iglesia y la más emocionante. En el año 1898, el abogado y fotógrafo, Secondopía, fotografió por primera vez la sábana santa y cuando fue a su laboratorio descubrió que lo que era un negativo era un positivo y lo que es un negativo, lo que se ve de manera directa es un negativo fotográfico. Por eso, la sábana santa no es una obra humana. Bien, nos ofrece la sábana santa, ¿no?, la auténtica fotografía de Jesucristo, podemos decir, autografiada con su sangre. Bien, la sábana santa nos dice cosas que no sabíamos, por eso algunos la llaman el quinto evangelio. Por ejemplo, los evangelios no nos dicen si Jesús era gordo o flaco, alto o bajo, porque en esa época no era costumbre descubrir, describir a los personajes. En la sábana santa, la imagen de Jesús llama la atención por las perfectas proporciones de su cuerpo. Según el doctor Yudica Cordiglia, profesional, estudió más de 40 años la sábana santa, médico del hospital de Milán, dice, desde el punto de vista de su constitución somática está visto que se trata de un individuo de particular belleza y prestancia física no común, perfecto en la masa corpórea, se trata de un hombre de aproximadamente un metro ochenta de altura, es un cuerpo perfecto de varón. Bien, entonces, una breve introducción. Ahora entramos de lleno en la pasión de Cristo. Como dice el padre Luis de la Palma, la pasión de Cristo es el misterio más alto, el más divino y el más secreto. Misterio que tenemos que conocer y que tiene que ser muy querido por nosotros. Conocer para más amarlo, porque como bien sabemos, nadie ama lo que no conoce. Bien, entonces, vamos un poco de vuelta a Getsemaní. ¿Por qué? Porque vamos a contemplar lo que Jesús sufrió en su rostro. Y Jesús, en Getsemaní, sufrió el sudor de sangre. Dice el evangelista San Lucas, lleno de angustia, oraba más intensamente. Escuchemos la explicación que da el doctor Baima Bolones. Dice, el evangelista está describiendo un cuadro clínico que es definido por los modernos tratados de medicina como una especie de ataque de pánico que se caracteriza por la presencia de los siguientes síntomas, a saber, palpitaciones, sudoraciones, temblores, dificultad para respirar, llegando a la sensación de asfixia, dolor en el pecho, náuseas, vértigos, escalofríos. Estos síntomas se pueden producir en el contexto de cualquier estado de ansia o de angustia. Y el mismo doctor agrega, en todas esas alteraciones interiores del alma, emotivas, ¿no es cierto?, y que tienen su manifestación en el exterior, la piel no queda exenta. En estos casos también se comprueban ardores, pérdida de la sensibilidad y sudoraciones a veces muy intensas. Bien. Pero además, San Lucas narra que durante esa extrema agonía nuestro señor sudó sangre, Lucas 22, 44, y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Este fenómeno del sudor de sangre, al cual hace referencia San Lucas, es un fenómeno perfectamente documentado en el mundo de la medicina, conocido como hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? Es una vasodilatación de los vasos capilares, por la intensidad de la presión sanguínea se rompen y en vez de sudar sudor se suda sangre. Y como resultado, toda la piel queda muy frágil y delicada. En general, se llega a la hematidrosis cuando se sufre un estado de estrés máximo, una angustia atroz, una tristeza muy aguda. Bien. Ese fue el estado de Cristo en el huerto de los olivos. Como relatan los evangelios, estando Jesús a solas, con Pedro, Santiago y Juan, comenzó a sentir tristeza y angustia. Se trata de una angustia muy grande que le produjo un profundo tedio y hastío. La pasión de Cristo, como ya hemos dicho, se abre y se cierra con dos frases de dimensión infinita. No va a decir, mi alma está triste hasta la muerte en el huerto de los olivos y en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nos encontramos en Getsemaní con Jesús triste y con una tristeza, una angustia, que se compara a la horrible angustia de la muerte. Bien. Resumiendo. El doctor Lebec describe este fenómeno diciendo la hematidrosis se trata de un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral consecuencia de una emoción profunda y de un miedo atroz. Hay que hacer notar que esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel por la cual queda lo mismo toda ella lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que es mucho lo que a Cristo le queda por sufrir. Flagelación, coronación de espinas, cruz, etc. Bien. La sabana santa también nos habla de hematidrosis. El ingeniero profesor Tamburelli con su procesador ha detectado en la sabana santa sangre en la cara de Cristo. Sangre que se encuentra de una manera uniforme, es decir, a modo de barniz. Efecto del sudor de sangre o hematidrosis. En la imagen, a color que ustedes pueden observar en la diapositiva, se ven manchas de sangre que aparecen sobre el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ante este misterio del sudor de sangre, escuchemos lo que dice Fray Luis de Granada. Mira pues al Señor en esta agonía y considera no solo las angustias de su alma, sino también la figura de su sagrado rostro. Suele el sudor principalmente bañar la frente y la cara, pues si salía por todo el cuerpo de Jesús la sangre y corría hasta el suelo, seguramente todo el rostro de Cristo estaba goteado, cubierto de sudor de sangre. Tú, alma mía, que miras el rostro de Jesús, ¿qué piensas? ¿qué sientes? ¿cuáles son tus propósitos? ¿qué piensas hacer de ahora en adelante? Y sigue Fray Luis de Granada haciéndonos considerar en este misterio si en este paso no te compadeces del Salvador y si cuando Él suda sangre por todo su cuerpo tú no viertes lágrimas de tus ojos piensas que tienes un corazón de piedra. Si no puedes llorar por la falta de amor al menos llora por la muchedumbre de tus pecados pues ellos fueron la causa de este dolor. Entonces así también estamos entrando en el misterio de la tristeza de Jesús que es un misterio muy grande es un misterio infinito. Bien ahora vamos avanzando y llegamos al arresto de Jesús. Llegó la hora Marcos 14 41 42 dijo Jesús aún podéis dormir y descansar se acabó dijo Jesús llegó la hora mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levantaos vamos ya llega el que me va a entregar entonces la traición de Judas Marcos 14 43 todavía estaba hablando cuando de repente llegó Judas uno de los doce acompañado de un tropel de gente con espadas y palos enviados por los príncipes de los sacerdotes por los escribas y por los ancianos sigue diciendo San Marcos el traidor les había dado esta señal al que yo bese ese es prendedlo y llevadlo bien custodiado entonces para considerar el beso de Judas y nada más llegar se acercó y le dijo maestro y le besó el haber sido traicionado como hemos dicho por un amigo es una cosa espantosa cuando uno es traicionado por un enemigo vaya y pase pero cuando uno es traicionado por un amigo eso es atroz porque el amigo es la mitad del alma Jesús le dijo amigo a esto vienes Judas con un beso entregas al hijo del hombre ante estas palabras amigo reflexiona el padre Luis de la Palma amigo no por lo que eres sino por lo que has sido y por haberlo sido es mayor la injuria que me haces y más vivo el sentimiento y el dolor que me causa y con respecto al beso dice Luis de la Palma como si Jesús dijera con muestras de paz me haces guerra con señales de amor me entregas a la muerte nuevamente entonces nos detenemos en este momento terrible que es el arresto de Jesús luego de la terrible agonía en el huerto de los olivos los evangelistas nos narran que Jesús Jesús traicionado por Judas fue apresado en Getsemane los guardias se abalanzaron contra Cristo y lo ataron con sogas como si fuera un ladrón y un asesino esto fue una gran humillación para Cristo porque él nunca había hecho el mal a nadie sin embargo fue tratado y conducido como un malhechor hasta la casa de Anás y luego a la casa del sumo sacerdote Caifás en estos momentos sufrirá una catarata de tormentos y humillaciones allí sufrió violentos traumas físicos y también indecibles sufrimientos morales es decir sufrimientos del alma del corazón durante todo el proceso al cual fue sometido Jesús aparece más como una víctima que como un acusado porque como señalan los evangelios el Sanedrín y los ancianos ya habían condenado a Cristo de antemano entonces pasamos a ver ahora en la contemplación de los tribunales este detenernos en este aspecto todo lo que Jesús sufrió como ultraje en su rostro ultrajes y burlas entonces en primer lugar los tribunales religiosos Anás y Caifás el interrogatorio los evangelistas describen el injusto proceso que le hicieron a Cristo todo el juicio fue hecho un hecho física y psíquicamente extenuante una especie perdón una experiencia que se compara a los actuales procedimientos en los cuales son sometidos los prisioneros de guerra en donde se alternan varios inquisidores y o torturadores Jesús fue injustamente ultrajado y a ellos se sumó el cansancio la fatiga la falta de sueño el hambre y la sed todo lo cual afectó a Jesús profundamente Jesús sufrió violentos traumas durante el interrogatorio nocturno y también durante el proceso delante de Pilato traumas o golpes que han dejado huellas sobre su rostro y sobre todo su cuerpo golpes que se han reproducido sobre la sábana santa y que ahora pasamos a analizar en detalle entonces ultrajes bien una vez pronunciada la condena comenzó una de las escenas más vergonzosas de la historia humana algo inimaginable impensable en ese preciso instante los mismos del Sanedrín se abalanzaron contra Cristo y como dicen los evangelios lo escupieron en el rostro le dieron puñetazos le cubrieron el rostro y le golpeaban preguntando con burla profetiza Mesías quien te pegó fueron tremendos los malos tratos que descargaron especialmente contra el rostro santísimo de Cristo las injurias que se cometieron contra Cristo son descriptas así por los evangelios se burlaron de él le dieron puñetazos lo golpearon con un palo le cubrieron el rostro y lo abofetearon y le escupieron en el rostro todos esos ultrajes y todas esas burlas las confían o esos ultrajes los confirma la sábana santa entonces en primer lugar el golpe con un palo en primer lugar tenemos ese golpazo que recibió Jesús en su rostro golpe ejecutado por el siervo de Anás suegro del sumo sacerdote dice el evangelio Juan capítulo 18 versículo 22 uno de los guardias dio una bofetada a Jesús diciendo así respondes al sumo pontífice en realidad se trató de un golpazo mal llamado o inexplicablemente mal traducido como bofetada todo esto lo testimonio de la sábana santa en la imagen del rostro de Cristo se observa claramente que se trató de un bastonazo es decir un golpazo que rompió el cartílago de la nariz y deformó la mejilla derecha de Cristo muchas veces vamos a ver acompañando las imágenes de la sábana santa esculturas o pinturas hechas a partir de la información que ofrece la sábana santa bien si bien los evangelios actuales traducen este golpe como bofetada lo más preciso y lo más correcto es lo que afirma el apóstol San Juan que fue un testigo ocular directo del episodio y San Juan utiliza la palabra griega rapisma que significa bastonazo rapis significa bastón y rapizo significa apalear recordemos que los guardias presentes en esta escena son los mismos que fueron a apresar a Cristo al huerto de los olivos y que como dicen los evangelistas fueron hasta Getsemaní armados de espadas y palos según el doctor Judica Cordiglia esa ruptura del cartílago no del hueso de la nariz ruptura del cartílago de la nariz y la siguiente desviación se debe a un golpe provocado por un palo corto de 4 a 5 centímetros de diámetro y fue realizado por un hombre zurdo situado a la derecha de Cristo este golpazo causó una gran salida de sangre de hecho la barba y los bigotes de Cristo se encuentran impregnados de sangre entonces vamos a ir viendo como poco a poco se va a ir deformando el rostro santísimo de Cristo contemplando este maltrato que sufrió el Señor por nosotros San Juan Crisóstomo exclamaba que se avergüence el cielo y que tiemble la tierra frente a la paciencia y mansedumbre del Señor porque se trató de una grandísima injuria hecha por un hombre vil y cobarde sobre todo en un lugar tan público delante de tanta gente sin embargo el Señor fue muy paciente y actuó con gran dignidad respondiendo con una mansedumbre ejemplar al siervo que lo había humillado diciendo si ha hablado mal dime en qué pero si ha hablado bien por qué me pegas íbamos sacando fruto aprendiendo de la mansedumbre y de la humildad del Señor como dice San Ignacio y aplicarlo a mi vida bien los evangelios mencionan que después del interrogatorio el sumo sacerdote rasgando sus vestiduras dijo que Cristo había blasfemado y que por lo tanto era reo de muerte además de los menosprecios y humillaciones que tuvo que sufrir nuestro Señor no podemos olvidar que en esa parodia de juicio como testimonian los hermanos Leman judíos convertidos el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín cometieron 27 irregularidades jurídicas contra la legislación penal y procesal del pueblo hebreo es decir nos encontramos frente a una tremenda injusticia bien narran los evangelios que le cubrieron el rostro y lo abofetearon y mientras con los ojos cubiertos le abofeteaban le preguntaban sarcásticamente a él como Mesías que les profetizase o adivinase quién era el que lo había abofeteado es decir los guardias usaban se inspiraron probablemente en un juego de niños que se llamaba precisamente calabicen en el cual uno de los niños se tapaba la cara con los ojos y el otro lo abofeteaba y el que tenía los ojos cubiertos con las manos tenía que adivinar con qué mano le había pegado la sábana santa confirma que Jesús fue duramente abofeteado muestra signos de contusiones y hematomas en todo el rostro contusiones y hematomas quiere decir que nos encontramos delante de hinchazones moretones que causaron se causaron debido a los golpes que descargaron sobre su rostro sobre todo se nota muy hinchado el lado derecho del rostro no olvidemos que la mayoría de los judíos eran zurdos porque utilizaban la mano izquierda para escribir no como nosotros que usamos la mano izquierda al utilizar la mano izquierda nosotros la derecha ellos la izquierda al utilizar la mano izquierda para golpear el rostro de Cristo aparece más deformado el lado derecho del rostro de Jesús bien los doctores Judica Cordiglia Ginec y Barbette y otros observan en la sábana santa que la mejilla derecha está notablemente hinchada propio a la altura del tabique nesal es una hinchazón que se extiende hasta los labios hay una tumefacción es decir una hinchazón en el pómulo derecho referible a un hematoma tan grande tiene que haber sido el golpe que la hinchazón ha determinado el cierre parcial del ojo derecho como se puede observar a simple vista no hace falta ser un gran estudioso para darse cuenta como tiene Jesús cerrado el ojo derecho efecto de ese tremendo golpazo o bofetadas que recibió sobre ese lado también aparece hinchado el lado derecho del mentón región mandibular también el labio inferior y la parte izquierda del mentón aparecen notablemente hinchado en la región del mentón con más exactitud en correspondencia con el surco mento labial a pesar de que la barba está empapada en sangre también se llega a identificar una gran hinchazón y en cuanto a los labios un detalle separándonos un poco de este momento de la pasión los médicos hacen notar como los labios de Jesús aparecen cuarteados es decir cuarteados por la sed que fue otro de los grandes tormentos de la pasión del Señor bien no solamente Jesús sufrió bofetadas sino que le dieron puñetazos y esto se comprueba por la presencia de muchas excoriaciones es decir las excoriaciones son lugares donde falta la piel a causa de golpes muy fuertes excoriaciones se observan un poco por todas partes de la cara su presencia se debe sobre todo a los puñetazos descargados sobre un mismo lugar y también como vamos a ver después por las caídas camino del calvario se encuentran excoriaciones sobre la mejilla izquierda en el pómulo izquierdo en el vértice de la nariz y en el labio inferior bien también los arcos de las dos cejas presentan excoriaciones con gran hinchazón como debajo de las cejas se encuentran el hueso perdón se encuentra el hueso ante un golpe el mismo hueso fácilmente rasga la piel por eso a los boxeadores sobre todo en el amateurismo siempre se les coloca un casco para proteger esas zonas que son las más vulnerables las cejas la nariz y los pocos precisamente las mismas zonas donde aparecen más lesiones sobre el rostro de Jesús veamos la descripción de estas heridas las heridas de las dos cejas aparecen a su vez hinchadas probablemente por la repetición de puñetazos en un mismo lugar en cambio la región escoriada sobre la frente cerca de la mancha de sangre en forma de tres puede haber sido causada por las caídas de Jesús camino al calvario la sábana santa nos va confirmando las bofetadas y puñetazos que recibió el rostro de Cristo según los evangelios otro elemento que confirma las torturas es la presencia de una gran colada de sangre y saliva que salen del lado derecho de la boca de Jesús la salida de sangre y saliva indican los golpes o golpazos mejor dicho que recibió en sus mejillas y que indudablemente le destrozaron el interior de la boca al ser golpeado Jesús con puñetazos sobre su rostro le lastimaron el interior de la boca cuando Jesús muere inclina la cabeza y sale esa colada de sangre y saliva una de las cosas que más llama la atención y que más impresiona en estos ultrajes es que le escupieron en el rostro esto también lo testimonia la sábana santa en ella sobre el rostro se puede observar una enorme escupida a lo largo de la comisura de la nariz con el pómulo y la mejilla derecha no es sangre por el color que tiene ni se trata de lágrimas por la posición que ocupa ciertamente se trata de un enorme salivazo aparte de la repugnancia física de este acto asqueroso era considerado en la ley judía como una injuria gravísima estaba prohibido ya en el libro del deuteronomio y en el libro de los números escupir a otra persona qué cosa puede ser más ofensivo que una escupida que un salivazo y sobre todo en la cara recibir una escupida es de las injurias y de los insultos más graves y también de los más repugnantes normalmente se escupe en los lugares más sucios y Jesús hasta esto soportó por nosotros y por nuestros pecados ser escupido en la cara clara expresión de hasta dónde había llegado el odio de los fariseos el odio de los de los sanedritas que eran personas preparadas cultas sin embargo era tan grande el odio a Jesús que se desencajaron y llegaron a hacer estas cosas aberrantes como abofetarlo golpearlo con puñetazo pero sobre todo escupirlo y escupirlo en el rostro y Jesús qué hacía Cristo no devolvía los insultos no amenazaba y no le respondía nuestro Señor en estos momentos nos ofrece el mejor ejemplo de paciencia y el mejor ejemplo de humildad ahí vamos sacando frutos como dice San Pedro en su primera carta Cristo sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas Él no cometió pecado ni en su boca se halló engaño al ser insultado no respondía con insultos al ser maltratado no amenazaba sino que ponía su causa en manos del que juzga con justicia otros tormentos de los que nos evidencia la sábana santa la sábana santa nos revela que Jesús sufrió en su rostro el que le arrancaran la barba de hecho la sábana santa en la sábana santa la barba de Cristo aparece toda maltrecha y arrancada es bilobulada pero el lóbulo derecho es visiblemente más corto que el izquierdo el arrancar la barba es algo tremendamente doloroso podemos imaginar como a Jesús cuando le tiraban de la barba le hacían bajar su cabeza inclinarse hacia abajo tormento este no reportado por los evangelistas pero que si ya había sido anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 50 versículo 6 que dice mi espalda ofrecía a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba y no escondía el rostro a las afrentas y salivazos bien solamente lo menciono para ir un poco más rápido pero también en el rostro de Cristo se encuentra una incisión que fue producida por un objeto a punta probablemente fue una espina de la corona también querido o no por los flagelantes el rostro de Jesús también recibió un azote están las huellas de un flagelo ciertamente son de las mismas medidas de las terminaciones de los flagelos con los cuales fue azotado Jesús entonces el rostro de Jesús también sufre esos tormentos bien no podemos olvidar que los tormentos se prolongaron durante toda la noche los guardias que tenían a su cargo al salvador seguirían turnando por grupo cada uno con nuevas torturas los enemigos de nuestro señor habían logrado arrestarlo y además lo habían condenado cuánto tiempo habían esperado este momento y ahora por fin lo tenían en sus manos para hacer con él lo que quisieran aprovecharon la ocasión para usar a Cristo como objeto de diversión para que la noche se les hiciera más corta por eso exclamaba Fray Luis de Granada o noche cruel o noche sin descanso noche colmada de burlas e injurias como dice San Jerónimo los tormentos que padeció el señor aquella horrible noche solo se conocerán en todos sus detalles en el día del juicio final porque como narra San Lucas capítulo 22 versículo 63 y otras muchas injurias proferían contra él otras muchas no saben pero otras muchas lo que no descarta que también le hayan dado punta pies o patadas bien hoy en día en Jerusalén propiamente en los restos de lo que era la casa de Caifás allí también se encuentra la cárcel donde nuestro señor pasó la noche del jueves al viernes santo allí podemos recordar las palabras del salmo 88 que profetizan esa noche de ocultos y largos tormentos señor dios mío de noche grito en tu presencia llegue hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde de la vida me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo salejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar bien pasamos más brevemente a los tribunales civiles en primer lugar Poncio Pilatos que reconoció la inocencia de Jesús yo no hallo en él culpa alguna Pilatos volvió a preguntarle a Jesús no contestas nada mira cuántas cosas de cuántas cosas te acusan pero Jesús ya no respondió nada de suerte que Pilato estaba sorprendido entonces luego Pilato lo envía a Herodes y Herodes como dice Lucas con su guardia después de despreciarle y burlarse de él le puso un vestido blanco y le remitió a Pilato Jesús considerado como un loco por eso comenta el padre Luis de la Palma hablando de ese vestido blanco para que todos le burlasen como al loco oficio que hace el mundo muy a menú vamos también aprendiendo de los ejemplos de Jesús de su humildad como fue humillado luego vuelve a Poncio Pilato y Pilato dice y reconoce tres veces reconoce la inocencia de Cristo Lucas 23 dice me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado en él ninguno de los delitos de que le acusáis tampoco Herodes pues nos lo ha remitido nada ha hecho digno de muerte así que le daré un escarmiento y lo soltaré y aquí vemos también como fruto de la contemplación lo que es la obediencia del Señor como obedece al padre pero también como obedece a las autoridades a los verdugos y a los guardias que lo llevan y lo traen van y vienen de un lado para otro con él y el Señor obedece bien todas estas humillaciones y maltratos sobre Cristo especialmente sobre su rostro se van a repetir durante los tribunales civiles o entre la flagelación y la coronación de espinas como los soldados con mucho salvajismo después de haberlo flagelado y coronado de espinas le daban bofetadas se burlaban de él y le escupían en el rostro además de pegarle con la caña en la cabeza coronada de espinas entonces vamos viendo como nuevamente se ensañan especialmente con el rostro de Cristo bien para ir recapitulando en el rostro de Cristo que aparece en la sábana santa encontramos sangre todo el rostro resulta estar cubierto de una acongojadora acongojadora máscara de sangre a cuya vista parece increíblemente cruel el sufrimiento del hombre de la sábana santa es algo conmovedor el rostro cubierto de sangre de modo uniforme fue debido al fenómeno de la hematidrosis o sudor de sangre en el huerto de Getsemaní nos encontramos con contusiones y hematomas es decir hinchazones moretones por todas partes del rostro debido a tantos golpes que descargaron sobre Jesús sobre todo se trata muy hinchado el lado derecho del rostro impresiona el ojo derecho prácticamente cerrado la rotura del tabique nasal debido al golpazo infligido con un palo es por eso que la nariz aparece desviada hacia la izquierda una gran hemorragia nasal fruto del bastonazo dos regueros de sangre que salen de las narices remontan el bigote y saltan por encima de los labios cerrados hasta perderse en la barba escoriaciones lugares donde falta la piel a causa de los golpes un poco por todas partes de la cara se deben a los puñetazos descargados en un mismo lugar y también a las caídas de Jesús con la cruz acuesta sangre mezclada con saliva que sale de la boca como efecto de los puñetazos que recibió en el rostro y que le lastimaron el interior de la boca la barba maltrecha y arrancada con todo lo que significa de atroz el arrancar la barba a tirones hablamos de la marca de un flagelo también la marca producida o una herida producida por un objeto a punta tal vez una espina los salivazos nos encontramos con una enorme escupida a lo largo de la comisura de la nariz con el pómulo y la mejilla derecha heridas también de espinas sobre la frente y la cabeza del señor y eso debido a la coronación de espinas entonces tenemos delante de nosotros un rostro que ha sido fuertemente maltratado con bastonazos golpes puñetazos espinas flagelos bofetadas escupidas y tirones de barba de este modo la sábana santa testigo privilegiado de la pasión confirma y completa los malos tratos que recibió Jesús y que se encuentran narrados en los evangelios bien a modo ya de conclusión contemplando el rostro de Cristo así maltratado y ultrajado nos admiramos como se cumplen de modo impresionante las profecías de Isaías sobre Cristo sufría no hay en él parecer no hay hermosura para que le miremos ni apariencia para que en él nos complazcamos despreciado y abandonado de los hombres varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento y como uno ante el cual se oculta el rostro menospreciado sin que le tengamos en cuenta tan desfigurado estaba el rostro de Cristo que también se cumplió en él aquella triste profecía del salmo 22 pero yo soy un gusano no un hombre el oprobio de los hombres y el desecho del pueblo se burlan de mí cuantos me ven bien este rostro a pesar de estar desfigurado por las huellas de tantos sufrimientos y tremenda agonía tiene un especial encanto nuestros ojos no se cansan de contemplar es algo impresionante podemos afirmar sin temor a equivocarnos que este rostro de Cristo en la sábana santa es el más bello porque es el más veraz tan verdadero que como decía Paul Clodel más que una imagen es una presencia bien no podemos olvidar a nuestra madre la Virgen cuánto habrá sufrido ella viendo destrozado y deformado y desfigurado el rostro de su hijo entonces a la Virgen en estos coloquios y en los coloquios con el Señor también le tenemos que pedir la gracia de crecer en el conocimiento y amor de la pasión porque como enseña San Buenaventura para crecer en las virtudes y en la gracia de Dios hay que meditar continuamente la pasión del Señor porque nada es mejor que la pasión de Cristo para llevarnos a la santidad y sobre todo nos alcance la gracia de la humildad la paciencia y la mansedumbre que tanto nos enseña el Señor en estos momentos de su pasión como decía San Agustín si esta medicina no cura la hinchazón de nuestro orgullo ya no tenemos más remedio por eso San Alfonso pedía a nuestro Señor como siendo tú tan humilde yo soy tan soberbio ilumíname Señor y dame entender quién eres tú y quién soy yo entonces mirando y contemplando a Cristo y a su rostro todo destrozado por mí y por mis pecados en los coloquios también hacerme esas tres preguntas que nos enseña San Llinas ante Cristo crucificado hacerme esas tres preguntas que hice por Cristo que hago por Cristo y que he de hacer por Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén Gracias.